hola vamos a hacer un haul este vídeo va a ser para hacer un haul de algunas compras que yo hice en amazon el mercado libre pedí esto que ahorita vamos a abrir a mi mamá me trajo de eeuu estas dos bolsitas bueno y esto también estuvo en eeuu y me llamaban me decía que que necesitaba entonces ahí más o menos le explicaba que necesito a mi prima también me mandó esto de eeuu que también le dije que me lo comprara porque andaba en la tienda y me hizo videollamada y me enseñaba mira no mira estos cuadernos como estoy próxima a regresar a la escuela entonces vamos a comenzar bueno vamos a comenzar abriendo del más pequeño al más grande y vamos a comenzar en esta bolsita que mi mamá fue a la tienda walmart no es patrocinada pero quien no compró en walmart entonces son estas velas aromáticas que la verdad la verdad huele delicioso huele muy rico 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 miren esta cereza demasiado quisiera prender una pero en el baño para que esté como se dice con el olorcito vamos a abrir este paquete también que me llego de amazon a pedir bueno y también este jajaja un paquete de pestañas wow nunca había comprado en amazon las pestañas de hecho estaba usando las pestañas de shane para comenzar como para practicar y ahora me decidí de comprarlas en amazon y estar un poquito más carito pero vamos a checar la calidad y después les digo la reseña de si son buenas o no bueno encargue eso y encargue este como se llama es para cuando haces tus bebidas no sé cómo se llama no sé cómo se llama si ustedes saben cómo se llama me lo podrían a escribir en los comentarios pero eso es básicamente para prepararlo bebidas como el la batidora o algo así no sé voy a abrir para enseñárselos y abrir para enseñárselos y miren lo pedí color gris no me enfoca la cámara está muy el color y el diseñito ya lo quiero usar vamos a aprenderlo tendrá pilas qué saben que no tiene pilas o es de pilas no es de pilas voy a necesitar comprar pilas voy a necesitar comprar pilas que loco porque no tiene pilas este también lo compre en amazon sin pilas sin pilas es en serio no tienen pilas doble gasto bueno sigamos esto es lo que compre en amazon en esta bolsita en esta bolsita esto lo compro mi mamá en la walmart me compro un short para hacer ejercicio es súper flojito y se mira que va a estar súper súper cómodo me encantó el color no soy mucho de usar fosforescente pero vamos a intentar usar colores nuevos también me enseñó este termo cuando ella estaba en la walmart y de que estaba en oferta jeje y de que me encantó es de los que mantienen pues literalmente el frío o el calor no sé cómo se llama tampoco desconozco las palabras pero está muy bonito y también lo compro en rosa me lo voy a estar llevando a la universidad llenísimo de agua porque la verdad soy de las personas que toman muchísima agua entonces lo voy a estar usando para la escuela la universidad regreso el lunes estamos a miércoles y de que también para el gym me enteré investigué que en el tec voy a ingresar al tec hay gym y de que uuuh me emocioné me emocioné un jaboncito para lavarse las manos para el baño vasos me compro vasos de colores muy bonitos bueno me compro unos lentes pero mi mamá muy detallista le puso papel servilleta para que no se rayaran y miren estos lentes bueno ya miraron el precio pero está en oferta de que miren son estos y la verdad creo que 10 de 10 es mi estilo los voy a seguir poniendo en en servilleta para mantenerlos para que no se rayen también me enseñó el área de las joyerías y los accesorios y mire este corazoncito y le dije cómpramelo cuando estábamos en llamada siempre me hace llamada cuando está en walmart para enseñarme lo que hay y de que está muy bonito me encantó yo no soy mucho de usar joyería ni anillos ni aretes pero fue la excepción me encantó también me compró esto para la cocina para lo caliente y exactamente esto no sé para qué se usará si alguien sabe coméntelo en los comentarios pero pienso que sería para poner la cuchara no lo sé pero me encantó el color porque toda la temática de mi casa yo quiero que sean como tonos negros y blancos y grises esos colores me encantan para mi casa entonces mi mamá se sacó un 10 de 10 también me compró ouch una cortina de baño porque literal ya necesito una nueva estaría haciendo próximamente videíto en el baño una rutina de limpieza y estrenando las nuevas cortinitas que mami me compró me falta comprar una tapa para el baño porque no tengo no he encontrado una que me encante que me gusta que me guste para para el baño no quiero una una tapa blanca básica quiero algo diferente y si no la encuentro en las tiendas que he buscado incluso mi mamá se la pedí que me la traje de eeuu y no encuentra este voy a tener que buscar en línea no he checado en línea la siguiente bolsita este esta margarita sin alcohol me la compró Dani el esposo de mi mamá para preparar bebidas que me encantó gracias por mi regalito bueno en esta otra bolsita le pedí a mi prima le pedí este paquetito de ah de marcadores para marcatextos se lo pedí le di bueno estábamos en videollamada y me dijo que necesitaba o que quería que había muchas ofertas y de que le pedí estos marcatextos tres libretas cuatro libretas wow y son estas muy famositas que usan estas son de raya le pedí esta que me encantó el diseño y también es de rayas y le pedí una de matemáticas bueno le pedí una de cuadros y este es de cuadros muchas gracias a mi primis que me trae cositas que necesito que le pido oh y dos cajas de colores jeje y citamos con el último paquetito que tengo abramos esta marapilla vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrirlo me llego hoy en la mañana de que estaba acostada y apenas estaba despertando cuando tocaron la puerta y me asome a la cámara porque tengo cámara de seguridad y de que miro la camioneta una van blanca paquetería paquetería y no sabía exactamente que que me iba a llegar entonces cheque la aplicación bueno ya me dio el paquete y me quedé what que es esto es muy grande y cheque la aplicación y de que aparecía entregado el caramelo de starbucks porque quiero prepararme bebidas que compre café porque ahora que regreso a la escuela voy a necesitar estar activa oigan esta demasiado pegado ahí está estoy demasiado pegado es horrible ok listo ya le quité el ule ahora le vamos a quitar uy que bolsa saben que estaba pensando que era pensé que era como se llama periódico vamos a verlo vamos a verlo esta es la bebida que pedí que elegí ay que padre es esta bebida no hay foca es de caramel 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 caramelos de starbucks wow ya lo quiero probar y eso fue todas las compras que hicieron por mi en estados unidos y que hice yo aquí a través de digital esta es mi mochila que voy a estar utilizando mi primer semestre de hecho ya lo usé cuando fui a clases de cursos tengo basura ahorita lo voy a tirar y tengo acá mas basura entonces vamos a organizar mi mochila aquí esta mi bolsita mi cajita de de lápices de hecho ya lo organizé tengo una calculadora algunas plumas que estuve comprando lápices corrector algo básico le estaré estaré poniendo los nuevos plumones marca textos le voy a poner los 5 porque son diferentes colores están súper cute la cajita de colores no estoy segura si sacarlos de aquí yo creo que la voy a poner en la mochila no sé si voy a usar colores pero me gusta ser la chica de los marcadores los plumones y rayar mi hojita como que ponerle colores no se vea tan simple vamos a guardar creo que no no cabe no cabe entonces aquí simplemente voy a poner esta bolsita de abajo solo voy a poner los colores ah estoy checando que más tengo por allá por allá abajito tengo otra bolsa de marcadores pero esos no están usados esto lo voy a guardar lo voy a utilizar ahora creo que voy a guardar todas las libretas las nuevas aquí tengo otra que estuve usando en mis clases de cursos ay esperen porque se movió el tripié ok voy a guardar mis libretas esto ya lo usé en las clases de cursos no sé qué voy a poner aquí creo que lo voy a dividir no sé cuántas materias voy a tener entonces voy a llevarme también esta libreta que estoy usando en las clases de cursos que solo la la usé para notas para algunas notitas a ver a ver para qué me me va a servir voy a llevar estos cuadernos mi mochila también voy a llevar mi ipad pero todavía no lo voy a guardar aquí solo voy a guardarlo lo básico lo especial mi cajita de colores está un poquito hecho con la cámara mi cajito de colores y va a ser todo lo que voy a poner en la noche al lado para el primer día de clases y ya quedó listo vamos a agarrar aguacatitos también vamos a ver una de pollo, trocitos, creo que me voy a llevar esta, y así se va viendo el carro, solo por unos días, vamos a ver que más puedo comprar aquí, andamos en Soriana, creo que un papel de baño, no me gusta comprar aquí el papel de baño, me gusta comprarlo más en el Oxxo, porque en el Oxxo genero puntos, y un tip muy importante, cuando compras en Oxxo, genera los puntos, y a veces obtienes productos gratis, entonces nos vamos a ir de aquí, con esto simplemente, y vine a hacer unas compras muy pequeñitas, para unos días nomás, y es porque ahorita tengo una fiesta ya no hablé porque se me quedaron mirando, porque entré con lentes, es que no me quité los lentes para entrar a la tienda, porque tengo demasiado protector solar en la cara, y se me ve muy blanco, pero creo que es todo en Soriana, ya nos vamos estoy mirando el área de yogurt, pero nada que no tenga el Oxxo bueno, no tiene el griego creo que me voy a llevar un yogurt griego ya sé que más me falta comprar aquí en Soriana en Soriana me falta comprar el jabón íntimo vamos a ir al área del jabón íntimo, pero la verdad no sé dónde está tengo mucho tiempo que no venía a Soriana antes cuando vivía por Soriana siempre compraba mi despensa semanal o no sé cómo le dicen a ustedes en Soriana en Soriana siempre venía por pollo plátanos, aguacates la tapa de huevo me gusta comprar el en el Oxxo porque genero puntitos como les estaba explicando y a veces que nos entra la crisis, porque todos nos entra esos puntitos nos salvan nos salvan en esos momentos en diciembre del año pasado generé 300 pesos de estar pase y pase la tarjeta y de estar comprando ahí y de que wow, me quedé wow 300 pesos, hasta las cajeras me decían tienes 300 pesos de puntos y yo sí, no los quiero usar y los usé cuando tuve una crisis no una crisis, pero bien saben a veces cuando no tenemos no tenemos déjenme abajo el celular, lo iba a subir pero ya está el guardia, no sé si me voy a decir algo porque estoy grabando ahorita le sigo grabando y 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